Este lunes fue presentado un nuevo vuelo Zacatecas-Chicago de la aerolínea Viva Aerobús, que además permitirá a los usuarios la conexión con el aeropuerto O'Hare, el más grande de Estados Unidos, que tiene un tráfico anual de más de 79 millones de pasajeros. El aeropuerto de O'Hare tiene muchas ventajas. Es el aeropuerto más importante de Estados Unidos y además uno de los más importantes del mundo. Tiene una gran conexión, una gran cantidad de conexiones con todo el mundo. Para alguien de Zacatecas que va a algún otro lugar, que su destino final no es Chicago, el vuelo a Chicago significa una gran oportunidad de conectar hacia otro lugar en el mundo, hacia Europa, hacia Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Turismo, Eduardo Yarto Aponte, informó que este será un vuelo experimental del 7 de diciembre al 11 de enero por temporada alta y que tendrá un costo inicial de 179 dólares por un viaje sencillo. El vuelo saldrá de Chicago a las 10.45, como ya mencioné, del aeropuerto de O'Hare. Llega a Zacatecas a las 15.10 y el vuelo Zacatecas-Chicago sale a las 14.20 para llegar al aeropuerto de O'Hare a las 8 de la noche. Es un avión de 186 plazas, un avión nuevo, moderno, igual al otro vuelo que tenemos con Viva Aerobus, el de la Ciudad de México, y los boletos van desde 179 dólares en vuelo sencillo. El director de ventas internacionales de Viva Aerobus, Raimundo Guadarrama, señaló que este nuevo vuelo representa una opción diferente para los viajeros, en una aerolínea que maneja precios accesibles y cómodos. Y hemos buscado hacer una aerolínea donde contamos con la mejor tarifa. Eso es algo que hemos tratado de hacer y se ha notado. Tenemos un nuevo sistema de reservaciones, un nuevo sistema de asignación de asientos, y eso nos ha ayudado a cambiar un poquito la imagen. Ha cambiado mucho, sobre todo porque son aviones nuevos. Ahorita, bueno, creo que ya la gente que llevó con nosotros ya lo vio, y no me dejará mentir. Somos la flota más nueva de las líneas aéreas aquí en México. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.